Hoy voy a hacer una comparativa entre dos de los mejores Android Wear del mercado. Por un lado el Pixel Watch 2 y por otro lado el Samsung Galaxy Watch 6. Lo cierto es que podríamos meter aquí quizás algún TicWatch y, vale, podríamos hablar de alguna marca de relojes como Skagen, como Fossil, que también tienen relojes, Wear OS, pero que creo que están claramente por detrás de estas soluciones. Las de TicWatch quizás no tanto, aunque yo como usuario del Pro 3, que os recordad que era, le faltan algunas cosas para llegar al nivel de estos dos, sobre todo en deporte y experiencia de usuario. ¿Cuál de los dos crees que es mejor? Ahora te lo cuento. Antes de nada comentar que los dos tienen un precio parecido, pero sí que es cierto que nos encontramos el Samsung que tiene un poco más de tiempo, un poco más barato. Este es el modelo de 40 milímetros de Samsung y este es el único modelo que tiene Pixel, 41 milímetros. El modelo de 41 milímetros de Pixel lo encontramos a un precio más similar al modelo de 44 milímetros. Os voy a dejar varios enlaces en la descripción y también a las páginas del fabricante para que le echéis un vistazo a las opciones disponibles en Samsung, sobre todo por tamaños y por conectividad. En este caso vamos a hablar ya de lo primero y lo primero que tenemos que contar es el diseño. Sí, llevo una semana y media aproximadamente con los dos relojes puestos a la vez para ver si en el mismo uso y con las mismas condiciones si eran diferentes o no, porque llevo dos meses usando el Pixel y hace tiempo usé el Watch 6 cuando salió en verano. Así que quería usarlo uno a uno juntos para que esto tuviera más sentido. Cuando hablamos del diseño, para mí la principal diferencia es que Pixel solo está disponible en un único tamaño, este de aquí que tiene 41 milímetros de caja. Y por otro lado, Samsung tiene dos tamaños disponibles, 40 milímetros, que es este, que es el modelo pequeño, mi muñeca ya veis que queda especialmente pequeño, y también otro modelo de 44 milímetros. Hablamos siempre del Watch 6 normal, no del Classic o no de los 5, que hay el mismo tamaño y también un modelo Pro de 45 milímetros. El Classic tiene 44 y 47. Hablo simplemente del Watch 6, modelo estándar, 40 milímetros que es este, y 44 milímetros que es el modelo más grande. ¿Qué nos aporta esto? En Samsung nos aporta una variabilidad, una opción de escoger qué tamaño se adapta más a ti o incluso a nivel de uso, que es algo que ya comentaré después, cuál de los dos está mejor para el tipo de usuario que eres. En mi caso, con el tamaño de muñeca y con el tipo de usuario que soy, yo sin ninguna duda en este caso me iría al modelo más grande, tanto por autonomía, ya lo comentaré después, como por uso. Ya veis que las muñecas, pues bueno, quedan un poquito regulares, acostumbrados a smartwatches mucho más grandes. Cuando hablamos del diseño y la fabricación, están los dos muy parecidos en ese sentido, vienen con correa de goma, están fabricados en aluminio y tienen pesos muy similares. Cuando comparamos el Watch 2 con cualquiera de los dos que sea de Samsung, es que no lo notas, porque el Watch 2 pesa 31 gramos y el Watch 6 pequeño pesa 2 gramos menos y el Watch 6 grande pesa 2 gramos más. No los notas. Si ponen los dos Samsung, sí que quizás se note más esa diferencia, pero en el caso del Watch 2 de Pixel y del Watch 6 de Samsung, no hay esas diferencias, o por lo menos es más difícil apreciarlas. Los dos son IP68, aunque Samsung tiene el protocolo militar 810, bastante habitual en algunos relojes de tipo deportivo y también en algunos smartphones ultra resistentes, lo cual está muy bien. Son las mismas condiciones, ofrece la misma resistencia, pero pasa un certificado con unas condiciones concretas. Es un certificado militar del ejército de Estados Unidos. Así que en ese sentido, son los dos bastante parecidos y en estos tamaños muy parecidos de peso, muy parecidos de lo que ocupa, muy parecidos también de grosor, diferentes formas a la hora de hacer la esfera. Aquí cada uno tendrá que escoger. El Pixel Watch visualmente es más pequeño, aunque después cuando los comparas ya veis que no tanto. Es más pequeño por este corte, lo que provoca es que sea también un poco más alto que el Samsung en algunas situaciones, o por lo menos da la impresión, es más fácil que toque cosas. Pero bueno, aquí cada uno tendrá que escoger un poco cuál de los dos modelos o de las dos opciones le gusta más o se adecua más a su uso o a sus necesidades por forma, por morfología de la muñeca. Después cuando pasamos a las pantallas, es curioso porque el modelo pequeño de Samsung tiene una pantalla incluso más grande que la del Pixel, aunque la caja sea más grande. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos unos márgenes mucho mejor optimizados en Samsung. Además, el corte recto ayuda. En el caso del Pixel, al tener un corte curvo y además un gran margen, lo que hacemos es utilizar mucho menos esa pantalla. Entonces, aquí tenemos una pantalla de 1,2 pulgadas, en el caso del Pixel Watch 2, y tenemos una pantalla de 1,3 pulgadas en el caso del Samsung Galaxy Watch 6 de 40 milímetros y una con 53 pulgadas en el caso del Samsung Galaxy Watch 6 de 44 milímetros. Aquí no hay ninguna duda, es mejor el panel de Samsung. De hecho, si os fijáis en esta pantalla, en este Always On que tengo en el Pixel, la resolución está por debajo de lo que necesitamos. Hay muchos dientes de sierra en estas pequeñas líneas. Después, además, tiene menos brillo, tiene menos densidad de píxeles, tiene más márgenes. Es mucho mejor panel el que usa Samsung, tanto en el Galaxy Watch 6 de 40 milímetros como en el Samsung Galaxy Watch 6 de 44 milímetros. Para mí, aquí en este caso, no hay ningún tipo de duda. El siguiente punto es el rendimiento y me ha llevado una pequeña sorpresa. Creo que de manera global funciona mejor el Pixel Watch 2. Tiene sentido, es Android directamente, We Are Os, adaptado directamente a lo que necesita Google, adaptado directamente con el propio ecosistema de Google, no tenemos nada por encima. Y Samsung no deja de ser una capa de personalización por encima de Android o de We Are Os. Entonces, en este caso, ya es lo que pasaba con Samsung hace algún tiempo con su capa de personalización. Tenemos muchas cosas y modifica mucho la experiencia. En mi manera de ver, para bien, ya lo comentaré después en el software, pero se hace más pesada para algunas cosas. ¿Mucho más pesada? No. De hecho, son momentos puntuales en los que lleva mucho tiempo el dispositivo sin usar, momentos muchos tiempos muy concretos en los cuales enciendes el dispositivo. Pero creo que en este caso, aunque a nivel de número y de potencia como tal, el Snapdragon que utiliza el Pixel Watch 2 no es mejor que el Exynos que utiliza el Samsung Galaxy Watch 6, creo que sí que se nota. Tenemos la misma cantidad de memoria RAM, 2 GB, lo cual está muy bien. Menos RAM ya sí que empieza a notar, ya en modelos un poquito más antiguos o en otros fabricantes. Y después tenemos 32 GB en caso de Pixel y 16 GB en caso de Samsung. Puede ser definitivo para usuarios que les gusta llevar mucha música en su dispositivo, pero lo cierto es que para el día a día tenemos que decir que no hay grandes diferencias. Yo he descargado en el Samsung en su momento cuando lo usé, tres o cuatro discos con Spotify y nunca he tenido problemas de almacenamiento. Bueno, aquí dependerá un poco de cada usuario, pero yo en este caso tengo que decir que con lo que ofrece Samsung no tengo problemas. Esto también nos da unas pequeñas diferencias en lo que es la autonomía. Y aquí sí que hay muchas variables. Por ejemplo, cuando hablamos del uso intensivo, cuando usamos mucho el dispositivo, lo tenemos encendido, por ejemplo haces deporte, es exterior y tienes la pantalla siempre encendida, el Samsung al tener más pantalla, al tener más resolución y al tener más brillo máximo, consume mucho más que lo que consume el Pixel. Pero por contra, cuando lo tenemos en reposo y cuando usamos menos el dispositivo o está incluso con la pantalla apagada, creo que Samsung es más eficiente. Debería ser al revés, pero creo que en este caso Samsung es más eficiente. Cuando estamos durmiendo, no, porque Samsung quizás algunos de sus sensores o por tener algunos sensores más o por tenerlos más tiempo activos, que me gusta también algo más del deporte, ya lo comentaré después, creo que ahí Samsung ocupa o que Samsung tiene un poquito más de consumo en algunas situaciones. Las baterías con el mismo tamaño son idénticas, aproximadamente 300 miliamperios y voy a leer el modelo grande, sabía que eran más de 400, son 425 miliamperios para el modelo de 44 milímetros del Samsung Galaxy Watch 6. Y esto es lo que nos supone el salto en la batería. Estamos hablando de que prácticamente tenemos un 30% más de batería, un 33, aproximadamente un tercio más de lo que tenemos y aunque la pantalla es más grande, no es tanto más grande y sí que se nota mucho. Creo que aquí en los smartwatches el salto de pantalla, de tamaño de pantalla y tener una caja un poco más grande, se nota muchísimo. De hecho, si os fijáis, el Apple Watch Ultra, que son 49 milímetros, que la caja es mucho más grande, la autonomía es mucho mejor, pero no mucho mejor porque el dispositivo sea mucho más eficiente o por el procesador. De hecho, si lo comparas con el mismo Apple Watch, la diferencia está en que hay tantos componentes, hay tan poco espacio para la batería, que darle un poco más supone un cambio muy grande. De hecho, Samsung, en el modelo Watch Classic grande o en el Watch 5 Pro del año pasado, que pasa de los 500 miliamperios, quiero recordar, yo tenía días de tres días de uso. Con estos dos, en algunos casos, si hago deporte, me cuesta llegar al final del día, en especial con el Pixel Watch 2. Creo que es un poquito más justo. ¿Por qué? Pues quizás porque Samsung controla mejor algunos temas con mejores conectividades, tanto en Wi-Fi como en Bluetooth, y la verdad es que poco más. Hay un factor también muy importante a tener en cuenta, que para mí es clave entre estos dos dispositivos, y lo voy a coger, que lo tengo aquí, y es que Pixel ha decidido ir por su propio conector en esta segunda versión. El año pasado tenía un cargador estándar QI con pines, y además los pines tienen una posición concreta. De hecho, me ha pasado varias veces de ponerlo a cargar, y no había cargado y no sabía que pasaba, hasta que descubrí que había que ponerlo en una posición concreta. Si lo pones en otra posición, aunque las especulaciones no ponen nada, a mí no me ha cargado. Que lo sepáis, a lo mejor fui yo que lo coloqué mal, pero hay que ponerlo, hay que colocarlo. No es simplemente imantado, sino que tenemos unos pines, lo cual para mí es, en estos momentos que estamos, viendo cómo son los demás relojes, un atraso. Y por otro lado, Samsung tiene su cargador, evidentemente, imantado, pero funciona con el estándar QI. ¿Y para qué nos vale el estándar QI? Pues porque con un cargador estándar, inalámbrico, lo podemos cargar. Es cierto que yo he tenido problemas, por ejemplo, con el cargador que tengo de mesilla de Ikea, que está integrado en la mesilla. No me funciona muy bien, carga un rato y para, yo no sé si es por un tema de temperatura, hay alguna cosa. Por ejemplo, también con un cargador inalámbrico que tengo, con MagSafe, tampoco me funciona bien, pero sí que me ha funcionado, por ejemplo, con una base de carga estándar que tengo en la oficina y también me funciona, por ejemplo, con el Samsung Galaxy S23 Ultra, que es el reloj que estoy emparejando con este cuando lo pones al revés y le haces la carga inversa. Que está muy bien porque si te vas de viaje unos días con un cargador inalámbrico estándar, no te tienes que preocupar de llevar otro cable más y otro cargador. Puedes poner el modo ahorro, te dura un par de días, te vas un fin de semana, se acabó, has solucionado el problema simplemente o bien con el smartwatch con carga inalámbrica reversible o bien con un cargador inalámbrico estándar. Y eso, pues para mí, es una de esas cosas bastante importantes. Las cargas son bastante lentas en los dos casos, aproximadamente una hora, ahí pues poco hay que decir. Creo que Pixel carga más rápido al principio, pero después tarda un poco más en acabar el 100% y Samsung es más estable durante todo el tiempo de carga. Y vamos a hablar de deporte y salud y aquí hay muchas cosas que contar. Por un lado, tenemos sensores muy parecidos a nivel de GPS, acelerómetro, evidentemente. Después, cuando hablamos de sensores específicos, pues tenemos los básicos, ritmo cardíaco, altímetro, brújula, medidor de oxígeno en sangre, un poco lo mismo. Tenemos temperatura, en el caso del Pixel, Samsung tiene una variación de temperatura y también tenemos electrocardiograma en el caso de Samsung. Yo este tipo de cosas las tomo siempre con un poquito de cuidado porque hay gente que lo puede malinterpretar. Y después Samsung, pues tenemos temas de tensión, a través del sensor vía, pues nos coge el índice de masa corporal, el índice metabólico. Google también tiene algo parecido con la conductividad de la piel. Tenemos como muchas variables, ¿no? Y más o menos, cada uno puede tener algún pequeño detalle mejor que el otro, pero en general son bastante parecidos. ¿Dónde llega la diferencia? En el nivel de uso. Por un lado, Samsung tiene más deportes, más del doble, tiene 90 deportes, mientras que Pixel tiene 40. Es cierto que muchos deportes se parecen a otros y lo puedes hacer o lo puedes adaptar. Sí, eso es evidente. Pero después, ¿dónde vienen las diferencias? Por un lado, en el caso de Google, tenemos la opción de instalar muchas aplicaciones relativas a Google y viene con Fitbit. Está muy bien venir con Fitbit. ¿Cuál es el problema? Que para muchas funciones que tenemos en otros competidores gratis, necesitamos la suscripción de Fitbit, que no es una suscripción gratis, vale que te dan seis meses, pero usarás más tiempo el reloj, o por lo menos hasta que salga el Pixel Watch 3, que será un año o año y medio o más. Depende cómo le interese en este caso a Google renovarlo. Entonces, tienes que pagar una suscripción por comprar un reloj y hacer usos que en otros competidores son gratis. Es cierto que Fitbit funciona muy bien, a nivel de deporte siempre ha sido referencia, y creo que aquí lo sigue siendo. Pero ojo, que tenemos ese extra. Por otro lado, en Samsung podemos usar todos los mismos servicios. Evidentemente, al ser una aplicación abierta a Wear OS, la podemos usar, pero además tenemos Samsung Health, que es exclusiva y específica de Samsung. Si tienes un móvil Samsung, además funciona mejor. Y tenemos una conexión y una conectividad mucho mejor con todos los dispositivos que tenemos de Samsung. Todos de deporte, algunos relativos de deporte, otros no, pero sí que tenemos una conexión mejor de lo que tiene Pixel dentro de su ecosistema, que es más corto que lo que tiene Samsung. Y Samsung en este caso, además con Health, funciona mejor. Después cuando vamos al uso, ya que estaba bordeando un poco este tema con el tema del ecosistema, hay una pequeña diferencia. Pixel tiene un botón y un dial háptico, y Samsung tiene dos botones. Aquí cada uno podrá escoger un poco lo que le guste más y le sea más cómodo. A mí el tema del dial me gusta, porque soy usuario bastante habitual de Apple Watch, pero por otro lado, el tema de los dos botones de Samsung no me parece un problema. Tenemos diferencias en las interfaces. Por un lado, tenemos notificaciones en Samsung, hacia un lado, y después tenemos las mismas tarjetas que tenemos en Pixel. Lo que pasa es que la diferencia es que en Pixel tenemos las notificaciones desde abajo. En Samsung, cuando hacemos el gesto desde abajo, pues en este caso, lo que tenemos son todas las aplicaciones, porque no tenemos el botón para abrir las aplicaciones que tiene, en este caso, Pixel. ¿Por qué? Porque un botón nos inicia el deporte, podemos configurarlo como nosotros queramos. Y como el otro botón, tenemos algunas aplicaciones. Ahí, como tenemos configuraciones de qué queremos que haga cada botón, pues la verdad es que tampoco nos podemos quejar mucho, porque por ejemplo con Samsung tienes el doble toque, tienes el toque largo, y puedes abrir un poco pues lo que tú quieras, configurarlo como tú quieras también. Me gusta quizás más la interfaz y cómo funciona Samsung, también por una razón, y es porque creo que la mayor resolución me aporta un poquito más de calidad en algunas cosas, ¿no? Y podemos tener más información dentro de la misma pantalla, la pantalla además también es más grande, y en el modelo más grande un se nota más. Pero estos son pequeñas cosas. Los dos vienen con Wii Aros 4, los dos más o menos entiendo que recibirán actualizaciones parecidas, uno viene con Pixel Experience, como se llame la capa de personalización de Pixel, y el otro viene con la capa de personalización de Samsung, que es One UI para Wii Aros. Samsung UI para Wii Aros, bueno, como sea. En este caso es lo de menos el nombre, ¿vale? Son esas dos pequeñas diferencias, pequeños ajustes, y cada uno tiene sus cosas. Samsung creo que tiene más personalización y además de tener todo lo que tiene Wii Aros, tiene sus propias aplicaciones, algunas muy bien implementadas, y Pixel lo que tiene es en principio una experiencia más stock y más, yo creo que más, no sé cómo decirlo, pero refinada, un poquito más suave en transiciones, en efectos. Y vamos a las conclusiones, ¿cuál de los dos dispositivos es mejor? Si yo me tuviera que comprar uno de los dos, me compraría sin ninguna duda el Samsung Galaxy Watch 6. Es un poquito más económico, tiene un poquito mejor de autonomía, tenemos una opción de 44 milímetros que en mi caso creo que es básica y te puedes adaptar al tipo de usuario que seas. No es peor el modelo más pequeño a nivel de autonomía, rendimiento y todo eso, tiene mejor pantalla además también, tenemos mejor opciones de carga, creo que en general es mejor dispositivo de hardware Samsung. Además, tenemos más opciones de deporte, creo que en algunos casos funcionan incluso mejor que lo que funciona de Pixel, curioso después de haber comprado Fitbit, y además tenemos toda la plataforma y todo el ecosistema de Samsung que en Pixel está un poquito más limitado. Son muchas cosas, son muchos pequeños detalles y creo que en este caso Samsung A sigue por delante de Pixel y podemos decir que sigue por delante prácticamente de cualquier QROS. Samsung solo tiene un rival por encima en wearables, que creo que en este caso es Apple, a nivel de tener el smartwatch con más funciones. Siempre lo digo, no podemos compararlo con Huawei, no podemos compararlo con algunas otras soluciones. TicWatch sí que es cierto que está haciendo un buen trabajo, pero yo mi experiencia es que Samsung en este caso está mejor. Así que son como pequeñas variables y pequeñas cosas de dispositivos que se complementan y que tienen cada uno un poco sus opciones. Aquí la verdad es que cada uno tendrá que decidir cuál se adapta un poco más a él, aunque creo, en este caso, que Samsung sí que está un paso por delante. No muy grande, pero sí que está un paso por delante. Poco más os tengo que decir, si buscáis opciones un poquito más económicas os dejo por aquí un vídeo que hizo mi compañero Pedro hace aproximadamente un mes en el cual os comenta cuáles son los mejores relojes económicos. Hay de hecho que era un Samsung Galaxy Watch 5 que está a menos de 200 euros, muy similar a este. Y también os dejo por aquí el vídeo de presentación del Watch 6 por si le queréis echar un vistazo más a las cosas concretas que tiene este dispositivo. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.